Saludos y bienvenidos a nuestro canal y gracias a cuantos nos habéis empezado a seguir en la nueva etapa que hemos puesto en marcha, adaptándonos a los tiempos y con el fin de ofrecer una información lo más variada y actual sobre cabeza del buey y su entorno. Son varios los asuntos a tratar en el informativo de esta semana, pero hay uno que destaca por su repercusión nacional e internacional y que sin duda nos alegra a todos los capuzbovenses. Es la noticia que a principios de esta semana nos llegaba desde Barcelona, allí en la ciudad condal, un paisano nuestro, Francisco José Vaquero, más conocido por Frigui en el pueblo, con su documental sobre el uso del ganado contra el cambio climático, ha obtenido el sol de oro del Festival de Suncine. Francisco José ha narrado el uso de la ganadería para regenerar los pastos y combatir el cambio climático y ha obtenido el premio en el XXIX Festival Internacional de Cine de Medio Ambiente que se ha clausurado en Barcelona. Hemos hablado con él para que nos cuente cómo está viendo la obtención de un premio tan importante. Francisco José, buenas tardes. Buenas tardes Pepe, pues la verdad que bien, lo estamos viviendo bien. Es nuestra primera película y obtener un premio tan importante, un reconocimiento tan importante en cuanto a cine ambiental, como es el Suncine Fest de Barcelona, pues es de agradecer y muy contento. ¿Qué os ha llevado a realizar este documental sobre el medio ambiente? Bueno, pues la historia de cómo llegamos a realizar este documental es un poco larga. El documental nos surgió en el año 2018. Tuvimos la oportunidad de rodar la gira de Alan Seybury, que es el protagonista del documental, una gira que hizo por la península ibérica. Y nada, empezamos a rodarla, nos gustó mucho, nos pareció muy interesante su metodología, nos pareció muy interesante el resultado que estaba teniendo. Y nada, y a raíz de grabar esa gira, pues bueno, pues ya entonces establecimos un guión, una estructura de guión, porque bueno, al ser un documental nunca hay un guión muy cerrado. Y nada, nos dedicamos a grabar experiencias de ganaderes y agricultores por toda España, porque nos pareció muy interesante, porque se está criminalizando mucho a la ganadería, se está criminalizando mucho al ganado, a los animales domésticos, como es la ganadería, y creíamos que no era justo y que algo positivo tendría que tener. Y en efecto, no es que eso no sea un problema en la ganadería, sino que es una solución y por eso hemos realizado este documental, Pepe. ¿Habéis contado con algún tipo de ayudas para la realización del proyecto? Ayudas, nosotros no hemos contado con ningún tipo de ayuda. Si como ayuda concedimos ayudas económicas, de subvenciones y demás, nosotros no hemos contado con ningún tipo de ayuda. El documental está producido 100% por metáfora visual y una parte por Gustavo Alés, que es uno de los protagonistas del documental, además de ser asesor en manejo lístico y también esos protagonistas del documental. Y luego ayuda, pues sí, de compañeros del sector, de amigos y demás, sí, ayuda personal y ayuda física, sí, pero lo que es ayuda monetaria, ninguna. Podemos decir que es una producción 100% independiente. ¿Qué colaboraciones has tenido de profesionales y gente del sector de la agricultura y de la ganadería? Bueno, por las colaboraciones más importantes, la principal ha sido Alehab, que es el nodo del Instituto Sabori aquí en la provincia ibérica, en lo cual ellos, digamos que fueron los que han organizado en la gira de Sabori, también los que nos han formado un poquito y asesorado manejo lístico, en lo cual, y a ellos llegamos a través de María Catalán, María Catalán Balmaceda, que también desciende del pueblo y es integrante de esta asociación. También otro colaborador importante ha sido el Instituto Sabori y como protagonista y demás, pues Javier Castroviejo, que fue director de Doñana, es un naturalista muy prestigioso, muy reconocido, un sabio. También Joaquín Araujo, naturalista y escritor, y bueno, y todos los ganaderos que nos han abierto sus puertas y nos han contado su historia y que sin ellos, pues no podríamos haber hecho el documental. ¿Cuándo podríamos llegar a ver el documental en Cabeza del Buey, Francisco José? El documental en Cabeza del Buey, pues quizás, mira, ahora mismo es que no se puede, digamos, vamos a hacer proyecciones públicas porque estamos en circuitos festivales, los circuitos de festivales tienen como exigencia principal, la gran mayoría, que no esté estrenado comercialmente ni que esté disponible para el público. Pero sí que estamos haciendo ciertas proyecciones privadas con ciertas personas o entidades que se están interesando, no hemos llegado a hacer todavía ninguna, pero sí no lo estamos pensando para también recuperar, para también que nos sirva como un poquito de retorno económico hacia la inversión tan grande que hemos tenido que hacer. Y entonces, pues puede ser que pronto, ¿sabes? Que pronto si pudiéramos hacer una proyección privada en Cabeza del Buey, un pase, dos pases, dependiendo, pero bueno, habría que organizarlo. El tema es que, como te digo, que estamos muy liados. No somos una productora pequeña, no tenemos diferentes departamentos como para que uno vaya realizando una cosa y otra otra. Entonces, pues bueno, creo que sí. Además, hay ya ciertas personas interesadas como nuestro amigo Soto, Antonio Soto, que está interesado en el tema del manejo holístico y está moviéndolo para también hacer cursos y a lo mejor aprovechamos esa ocasión de hacer algún curso de manejo holístico en el pueblo para, como iniciación a los ganaderos y agricultores, para que también poder proyectarlo y abrirlo y que lo pueda ver por todas las personas por lo que lo quieran ver. Pues gracias y enhorabuena por este premio. Bueno, Pepe, pues nada, que muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por difundir esta noticia y nada, o sea, que un placer haber charlado este ratito contigo. Un abrazo, Pepe. Este pasado fin de semana Cabeza del Buey ha acogido el XXVI Congreso Ibérico de Aguiluchos, organizado por ANSER, Asociación Naturalista de Amigos de la Serena, una de las entidades que conforman el Grupo Ibérico de Aguiluchos-GIA. El acto de inauguración estuvo a cargo de Manuel Calderón Carrasco, presidente de ANSER, la Serena, Alba Mejide Méndez, que es la presidenta del GIA, y Ana Belén Valls, la alcaldesa de Cabeza del Buey. Más de 25 ponencias, mesas redondas y debate en torno al aguilucho, recordando que nuestra localidad es una de las zonas más importantes de España para la reproducción del aguilucho cenizo. Vamos a ver imágenes de esa apertura del acto con las distintas intervenciones de las autoridades. También me alegra que estéis aquí porque aquí se fragó precisamente esto, el tema de los congresos de aguiluchos, como bien sabéis, viene de un origen extremeño. Ya hace muchos años, en el año 1991 en concreto, pues fue cuando se organizó la primera reunión ibérica de aguiluchos, cuando por entonces el secretario general de ADN, Francisco Blanco, se empeñó muy a fondo en que todas las personas que estábamos haciendo algo relacionado con la conservación de las iluchos en la península ibérica, pues que nos reuniéramos para aunar esfuerzos para desarrollar trabajos en común. Gracias por venir para acá, para Extremadura, y podernos dar vosotros a nosotros también, a la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, la posibilidad de compartir vuestras experiencias con todos nosotros y que desde Extremadura podamos compartir con vosotros esta experiencia. Entonces, mi más agradecimiento primero al público asistente de que además ha sido un éxito. Como anfitriona, en primer lugar, quiero dar las gracias al GEA y a ANSER, Asociación Naturalista de Amigos de la Serena, por organizar este Congreso Nacional aquí en nuestra localidad, a la Dirección General de Sostenibilidad y a todos los que han hecho posible que este Congreso se celebre en cabeza del WEI. Pero lo más importante es agradeceros a todos vosotros que os hayáis trasladado hasta aquí para compartir este segundo Congreso Ibérico de Aguilucho. Y seguimos hablando de agricultura porque agricultores y ganaderos de toda la zona asistieron en la noche del pasado lunes al acto que sobre agricultura y ganadería organizó la Concejalía del Sector para facilitarles información acerca de las novedades que presenta la nueva política agraria comunitaria. El acto lo abrió la concejala del Ayuntamiento de Cabeza del WEI, María José Herrador, dándole la bienvenida a los asistentes y presentando a los técnicos desplazados para explicar el contenido del plan. El Consejo de la Mujer de la Serena, junto con la Bancomunidad de Municipios de la Serena, a través de la Oficina de Igualdad, como en ediciones anteriores y con motivo del 25 de noviembre, organiza microteatros contra la violencia de género. En estas obras teatrales participan las asociaciones de mujeres de Cabeza del WEI, Monterrubio, Quintana y Zalamea de la Serena. Con la buena noticia sobre el premio Soles de Oro entregados en Barcelona, premios que, además de nuestro paisano Francisco José, han recibido el escritor Carlos Bardén y las activistas Elena Gualinga de Ecuador y Olivia Manley. En el festival se han proyectado 90 documentales procedentes de 36 países. Con parte de ese documental, cedido por su propio autor, les dejamos. Será hasta el próximo viernes. Saludos y buena semana. La agricultura en la provincia iberica tiene dos mil años de historia. Por eso no es un desierto, pero una cuestión de tiempo. Cuando viene ahora la época hasta la agricultura industrial, pues pilla un paisaje, un paisanaje, una naturaleza, de nuevo, yo diría que ecológicamente inocentes y la destruye. Una misma actividad puede ser la crueldad máxima para el conjunto del medio ambiente. Y esa misma actividad correctamente gestionada se convierte en su antídoto. La entrada de la comunidad había 20 miles de temperos y ahorita, de toda la región iberica tiene dos mil millones de اللهis y點Ra. ¡Gracias!